Ya pareces de amor, no quiero pensar en vos No quería sentir, ven, sin quinar o me lloro Pero no pude resistir, no iré con decisión Y hoy, y ti, ven, sin quinar o me lloro Ya pareces de tú, ya pareces de tú Y ahora, y ti, ven, sin quinar o me lloro Ya pareces de tú, ya pareces de tú Ya pareces de tú, ya pareces de tú Y ahora, y ti, ven, sin quinar o me lloro Ya pareces de tú, ya pareces de tú Ya pareces de tú, ya pareces de tú Buscando cocococococo Mira la cucaracha, poquito borracha Comiendo papaya, cerca de la palla Se acerca siempre un poco más A mi sombrero Mira la cucaracha, poquito borracha Comiendo papaya, cerca de la playa Se acerca siempre un poco más a mi sombrero ¿Y dónde está la cucaracha? Que yo la quiero esa muchacha Aquí en la playa está tomando el sol Ella me trae su calor ¿Y dónde está la cucaracha? Que yo la quiero esa muchacha Aquí en la playa está tomando el sol Ella me trae su calor La cucaracha, señores de Torrión Cortana, esta sera Pongo sombrero, todo recuerdo En mi cabeza, otra cerveza Si tengo frío, no tengo brillo Buscando cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-co Mira la cucaracha, un poquito aborda Comiendo papaya, cerca de la playa Se acerca siempre un poco más A mi sombrero Y donde está la cucaracha Que yo la quiero esta muchacha Aquí en la playa Están tomando el sol Ella me trae su calor Y donde está la cucaracha Que yo la quiero esta muchacha Aquí en la playa Están tomando el sol Ella me trae su calor Si, al fianco bello Y tra la volgente Y con la ley Una brincha e una armonica Y una chitarra no le damos y su voz para cantar y saludo de San Francisco al México la California magica Oh señorina, do you want to sing a song for me? Fin dai tempi di John Wayne e nei miei sogni c'era lei la mia vecchia america mi permette signorina lei me la raccorda un po' Roma in Cesare e Tequila tutti quanti in prima fila e tu quelli sotto il sole proprio come i nuvecchi di John Wayne e nei miei sogni c'era lei la mia bella Marilyn mi permette signorina lei me la raccorda un po' tal mi si si vio l'Oregon la becchia dun 66 Hey señorina, do you want to sing a song for me? Hey 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 señorina, do you want to sing a song for me? single sign hey 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 I ask about you ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!